¿Quieres dormir con nosotros? No, 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 no. ¿Por qué no? No quiero, no quiero, no quiero. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal. Como ustedes recordarán, pues hace unos videos les subimos que Pico estaba como algo rarito con sus juguetes y lamentablemente sigue. Les pedimos a ustedes si sabían que tenía o algo, una sugerencia para hacer algo con nuestro hermano. Les grabamos un video que es este. Donde Pico estaba como raro con los juguetes. Les pedimos su ayuda y ahora estamos haciendo esto porque varios de ustedes nos siguieron. Hicíamos una segunda parte durmiendo ahí abajo. Pico sigue demasiado, demasiado raro. Sigue jugando con sus juguetes. Y algo que acaba de cambiar hace poquito tiempo es que Pico ya no podía dormir en esta cama. Entonces lo que hicimos fue yo pasarme a esta cama y Pico está ahorita en esta cama. Entonces cambiamos de cama porque a Pico ya le estaba dando mucho, mucho miedo. Nos los pidió de una forma muy extraña que si podíamos cambiar de cama. Yo me acuerdo que cuando tratábamos de dormir, no sé, aquí estaba ya arriba. Lo que hacía como... Como que veía raro, estaba raro. Entonces decía, no, no quiero aquí. Y ya se paró y dijo, le dije, cambiamos de cama. Entonces lo que tenemos planeado ahorita es dormir debajo de esta cama. Y creo que Pico jugó hace rato. Sí. Dejó los juguetes. Por acá tenemos a Poppy, a Woody, a nuestros juegos Sonic. Ahí hay otros juguetes. Entonces eso es algo raro que sigue pasando. ¡Ten cuidado, Sportacus! Ahorita tenemos planeado dormir debajo de la cama. Pero antes le vamos a preguntar a Pico algo, a ver si él sabe más o menos lo que está pasando. Creo que está dormido. Sí, está dormido. Sí, justo se cambió. Sí, justo se cambió. Le vamos a decir lo que vamos a hacer. Estoy nervioso y espero que no esté nada de raro. Por ejemplo, ahorita está demasiado tranquilo. Se acaba de dormir hace rato, media hora. Pero todo lo raro ya empieza como a las 2 de la mañana, 3. Como de 2 a 4 es lo más raro. Ahora sí vamos a despertarlo y le vamos a decir lo que vamos a hacer y a ver si él sabe algo. ¡Ay, no! Pico, pico. Oye, bro. ¡Ay, pico, pico! Oye, bro, ¿por qué querías que cambiáramos de cama? La vez que le pasó a Toni. ¿Cómo? La vez que le pasó a Toni y de que volvieron. Ah, ¿la vez de que Toni se puso raro? ¿Qué pasó? ¿Esa vez qué? Que volvieron. ¿Pero quiénes volvieron? Pues ellos. ¿Ellos quiénes, bro? ¿Quiénes volvieron? Estaba jugando con ellos. O sea, ¿quiénes se hicieron? ¿Quiénes? ¿Hicieron? Yo estaba jugando con ellos. ¿Pero quiénes ellos? O sea, ¿ahorita se estaba jugando con ellos? No, no, no. ¿Cómo? No, no, no. Ok, pero, o sea, ¿por qué no están con los que estás haciendo? Estaba dormido. O sea, como que no lo dejan, este, dormir y se cambió, pero sigue jugando en el mismo lugar. Pero es que te queríamos decir algo, bro. Tenemos pensado dormir debajo de la cama. ¿Quieres dormir con nosotros? No, 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 no. ¿Por qué no? No, no, no. Cuidado, no quiero. ¿Pero cuidado de qué, Pico? ¿De qué tenemos cuidado, Pico? No sé si me sirvió o me dio más niñas a preguntarle. Mejor no movemos los muñecos, ¿no? Pues sí, yo creo que dejamos los muñecos por cualquier cosa. Pero vamos a poner esta cobija acá. Vamos a atender ahí como nuestra cama, ¿no? Ok. Vamos a empezar y les voy grabando más o menos. Vamos a intentar no mover los juguetes para que no pase nada raro. Y bueno, a ver qué tal. Ok, Tony, ya. ¿Qué pasó? Bueno, Tony ya está empezando a poner. No está forky. Ok, Tony va a empezar a meter la cobija. A ver, se lo tuvieron que mover tantito. Pero ten cuidado, ten cuidado. Me da mucho miedo si se sale. Ok, aquí ya está. Hijo, bro, tranquilo. Te voy a mover tantito, tantito más. Ahí está. A ver, ahora me voy a meter yo. Vamos a ver. Ahí está. No estoy seguro de que esto sea una muy buena idea. Por acá tenemos todos los juguetes. ¿Cómo es que juega? ¿Qué son? Las tortugas, un carrito. Tengo mucho miedo. ¿Qué pasó? Algo te voy a decir. Ten cuidado. No vayas a patear. Voy a hacer las demás que nos pasaron. Y hoy vamos a tratar de dormir. Exacto, vamos a tratar de dormir. ¿Qué es peor de ver qué tal está? Pues, esperamos que no esté tan feo. ¿Escuchas eso? No. Se escuchó como una puerta, ¿no? Como que pasó. Pero la puerta está... La puerta está cerrada. Ay, no. Se escuchó de acá atrás, ¿no? No, ya. Estoy seguro que se escuchó de allá. Ay, no, tengo llamada. Vamos a esperar acá un rato. Y esperamos que todo siga bien. Pues, chicos, ahorita fuimos a apagar la luz. Se quedó como esa luz roja. No se alcanza a ver por el flash. Pero hay una luz prendida de color rojo. Ahorita vamos a tratar de dormir. Esperamos que todo salga bien. Vamos a tratar de dormir. Pero no es que no pasará nada que nada nos despierte. Dormir en paz. Vamos a tratar de dormir. Cualquier cosa, les avisamos. Les avisamos. Chicos, ya llevamos un rato acá. Ya llevamos como media hora desde la última grabación, más o menos. Pero está demasiado difícil. Es muy, muy, muy incómodo. No tener nada para recargarnos. O sea, literalmente solo tenemos esto. Y pues, la verdad, sí estoy muy cansado. Hemos estado escuchando unos ruiditos muy leves, pero o sea, así como, no sé, como si se cayera algo. No se escucha tanto. Como que así. Pero, ¿cómo? No tan duro, pero pues sí, sí da miedita. No es imposible de dormir. Aparte, trato de buscar a mi hermana a dormir. Es imposible. Se volvió a escuchar. Ay, qué miedo, yo me voy. Estoy contando algo, leí, para ver si nos podemos dormir, no sirve la técnica. Vamos a tratar de dormir. Cualquier cosa, les avisamos. Chicos, no alcanzamos a grabar, pero Pico se acabó de pasar a esta cama. Y nos cambiamos de lado para poder grabarlo. Justo estábamos platicando de algo. Pasé para este lado para poder grabar a Pico. Está por ahí. Pero se ve un poquito. Chicos, ha pasado ya un rato. Tenía en serio mucho sueño y Pico ya le está moviendo muchísimo. Mira. ¿Cómo se nota ahí? Mira. Ahí se nota que se está moviendo un poco. Hasta suspira muchísimo. Ahorita sí ya se está empezando a jugar mucho. Se hizo muy raro que se cambie. No, ahí está un montón de sueños. Se está moviendo y está haciendo ya muchos sonidos. Que hace ratito todo lo que estaba haciendo. Eso ya me da un poquito más de cosita que esté aquí arriba. Porque siento que en cualquier momento puede despertarse y bajar a Juan y irse de acá. Y siento que sería algo raro. Ya nos hicimos cuenta que estaba aquí y se empezó a mover más. Y hace unos 30 minutos o más. Y ya se había empezado como que a calmar. Me dolió los pies, traté de dormirme. No puede ser imposible cuando se va de Pico, se va de Tueño. No, 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 no. Escucho la puerta. Escucho esa puerta. Escucho la puerta del baño. No, no escucho la puerta del baño. Escucho súper fuerte. No, 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 no. Escuchaste. Sí, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se abrió. Estaba abierta, se cerró y se volvió a abrir. No, no, no. Me está con mucho miedo. Para evitar esto, me está conmigo, pero no puedes demasiado. No quiero hacerlo. No, no, no. Pero eso son las 2.30. No, no, no. Estoy dormido. Si no, no voy a levantarme de más. No, no, no. No, 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 no. Vente, fue Forky. No, 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 no. Yo me sigo aquí. No estaba aquí. Tranquila, tranquila, tranquila. No seguimos aquí. Tranquila. Suéltame. Pero tranquilo. A ver, tranquilo, respira. Vente, fuese Forky. Tranquilo. Respira, respira. A ver, tranquilo, en serio. En serio, ya tranquila. Y ya no nos. Ok, ok, pero tranquilo. Pero te tranquilizas. Fue Forky. Tranquilo. Vamos a salir Vamos a salir porque Tony ya está dando mucho miedo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Tony, vete Venga, ahí tiene la mano Seguramente ahí fue Guarda silencio ¿En qué momento los agarró? Acá tienes otro No hay pender Acá hay otro juguete Tranquilo, Tony, tranquilo Ok, pero tranquilo Ya está dormido Pero es que sí está súper raro Tranquilo Vamos a ver rápido la puerta Ok, ya, pero solo vamos a ver rápido la puerta Vamos a ir a ver lo que está en el barco Siempre se escucha A ver si hay algo Guarda silencio porque se va a despertar Ya, por favor Sí, solo vamos a ver Ya, vamos, no hay nada No hay nada Tal vez, tal vez es la ventana que está abierta Ya, vamos No sé, es cierto La ventana está abierta Supongo, sí Ya vamos a salirnos Ya, vamos Pero, pero Tranquilo No los vayas No los vayas a despertar Ahí está Bueno, vamos a salir Chicos Ya pasó un ratito Nos volvemos a meter Yo creo que acabo de enseñar el video Porque en serio Sí está demasiado pesado Son niegos Nos ha tranquilizado tanto Como que tiene miedo Como que le asusta mucho Este tipo de cosas Pico Estoy muy asustado Ustedes pongan en los comentarios ¿Qué creen que sea esto? Para poder ver este video Denle like Suscríbanse Activen la campanita Gracias por tus 3 millones No sé qué vaya a pasar A ver, miren Pero yo no pienso Miren aquí No sé Pico Porque Pico está muy raro En serio Sigue con sus juguetes Esperamos que ya En los días siguientes Ya no lo haga Son las 3 de la mañana Tengo muchísimo sueño La verdad Yo ya no vuelvo a grabar un video De estos A nosotros Que ustedes Han pedido mucho video Y tengan muchísimos likes Para ver las redes sociales Vamos a despedir esto Tengo mucho sueño Tengo mucho miedo No sé qué vaya a pasar Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Y chicas Nos vemos este 18 de marzo En Querétaro Y el 19 en León Así que corre a comprar tus boletos Link en la descripción Y chicos Nos vemos este 30 de abril En Puebla Así que no se lo pueden perder Allá nos vemos Compren sus boletos Y el 25 de junio En la Ciudad de México En el Pepsi Center Nos la vamos a pasar increíble En serio Así que compren los boletos Y los mejores lugares Corren, corren ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!